Yo siento que todavía está porque lo tengo tan presente y es como si me volviera a remontar un poquito a esa plática que tuvimos que además nadie me lo cree, ya no me importa que me lo crean porque la verdad la plática me la guardé para mí y es mía Esa es la movida, mi vida Esa es la movida, mi vida Bueno, estaba loco porque yo no me di cuenta que la canción era para armonizar diferencias no para separar más Que lo haga la política eso de dividir a las hermanas ¿Cómo voy a elegir? Si soy inteligente debo dejar que me elijan y dejar que me elija quien sea Si yo al pobre le hablo de esperanza y al rico le hablo de conversión la esperanza va a salvar al pobre A mí me salvó, ya no soy pobre de ninguna manera, ni espiritualmente ni materialmente y me llevan a pasear por el mundo a cantar mi canción que es por lo que tendría que pagar y al rico la conversión lo purifica la esperanza del lado del pobre la conversión del lado del rico los va a acercar y así vamos a lograr el mundo que Dios tiene previsto y el arte está para eso, para acercar a la gente Chente es oído por todo el mundo Es cierto José Alfredo sigue siendo oído por todo el mundo Juan Gabriel es oído por todo el país ahí han llegado a un punto perfecto y es el punto que uno ahora busca no es dividir a la gente, es acercarla nos dividieron tantas cosas hablamos tantos años de lo que tenemos de diferentes ¿por qué no hablamos de lo que tenemos en común? tenemos tantas cosas en común y tenemos una cosa en común extraordinaria la vida entonces a lo mejor sería hora yo pensaba yo me lo imagino alguna mañana aunque parezca una locura yo me imagino a Hussein como que lo veo Hussein, Menem Gus, Mitterrand los guerrilleros de El Salvador los que quieren continuar al Che Guevara Fidel Castro todos en una mesa tomando un café colombiano que es tan rico oye, perfecto pero como cuates y buscando coincidencias y mira tú que divino sería sensacional sería mucho más fácil que hacer lo que hacen de repente no te conviene que hayan sometido porque tenés menos gente con la que vivir nos conviene que todos seamos lo que debemos ser somos hijos de un rey yo me equivoqué 25 años nacimos para ser ricos vos querés para tus hijos lo mejor si vos querés lo mejor para tus hijos y somos humanos que somos falibles somos débiles ¿qué puede querer un ser superior perfecto? ¿por qué no gozar todas las mejores manifestaciones? cuando nos juntamos eso es posible mirá el milagro que está consiguiendo la madre Teresa mirá el milagro de la televisión que ahora nos están viendo en lugares insospechados a horas insospechadas ¿por qué no utilizar esas cosas para acercar a la gente? entonces ya hay una música universal eso es un paso grande hay una música universal te puede gustar o no el rock and roll es un folclore universal sí y tienes, tienes, tienes los Rolling Stones en cualquier lugar hay tipos extraordinarios como Silvio Rodríguez y Pablo Miranés que son un orgullo de la lengua maravilloso y llegan a montones de países y montones de lengua maravilloso para eso armonizar diferencias es la justicia no hay un nuevo un nuevo hombre un nuevo mundo se terminó el hombre viejo el que dividía no soy solamente argentino soy holandés soy tarahumara soy pobre con el pobre soy rico con el rico soy este eh 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 hermano del Chente Fernández este tengo profunda admiración por Lupita D'Alessio me encanta escuchar a la muchachita que estaba cantando anoche en la canción de Lennon ajá caramba esa es la vida va desde Calderón hasta Ricardo Rocha va desde Arriola hasta el más humilde Cuarteto de la Frontera cuando entendemos eso vemos con totalidad la vida es extraordinaria porque los otros te enriquecen si yo los separo cada día soy más pobre es cierto Chente es una riqueza más en mi vida desde el año pasado si yo no hubiese estado al lado de Chente no lo hubiera conocido yo hoy sería un poco más pobre y esta noche seguramente voy a ser mucho más rico porque estoy conociendo a gente que yo ni sospechaba pues la verdad que esta noche creo que vas a ser millonario con todo lo que he estado leyendo de esta gente preciosa que ha llamado al programa de la movida esta Facundo Cabral y es una movida a toda disfrútenla te dije te digo y te diré porque el amor es para siempre te digo por ejemplo y quiero ahora que hace calor y ayer que llovía en las mañanas nubladas y las noches abiertas te quiero de pie tendida dormida y despierta te quiero a la una a las dos a las tres y a la siempre te quiero en la casa y te quiero en el camino te quiero después antes y ahora mismo te quiero porque me quieres y toda tú me lo gritas te quiero porque en ti comienzo y termino te quiero porque nos perdemos y nos encontramos uno en el otro te quiero con todos los que soy incluyéndome a mí mismo te quiero cuando la tarde te quiero cuando la tarde y tu me da en el frío te quiero frente a la mar en el desierto o el río te quiero cuando la luna te quiero cuando la luna nos confía los secretos en la paz de tu mirada y el incendio de tu cuerpo te quiero cuando caminas te quiero cuando caminas y te quiero cuando cantas te quiero cuando te duermes y más cuando te levantas te quiero cuando la noche me hace sentir un poeta te quiero después de todo y antes que nada en la tierra te quiero después de todo y antes que nada en la tierra que la quiero más bien que sí todos los días me preguntaba ¿por qué me querés? y bueno te quiero te quiero porque porque si yo no te hubiese conocido no sería un hombre entero fantástico yo pensaba que eso le bastaba el otro día me decía ¿por qué me quieres? y así se formando un tremendo poema que terminó con una canción él es Facundo Cabral está en la movida vamos a mensajes comerciales bien pequeñitos porque hay muchas muchas llamadas ¿te parece? sí, con gusto no nos tardamos con gusto ok gracias aquí estamos esa es la movida mi vida esa es la movida mi vida la palabra es parasitaria dijo una vez un crítico en la televisión a mí y a mi madre mi madre le dijo yo no creo que la palabra sea nada más que parasitaria que sea una ilusión mi marido me dijo dos palabras al oído te amo solo dos palabras y el resultado de esas dos palabras ahí está mi hijo cantando las alegrías del amor por todo el mundo el amor da vida como el odio la quita el amor da vida cuando te dicen te amo estás desarmado y tu vida tiene sentido alguien espera tu llamada alguien le importa alguien te llama esta gente te está diciendo somos hermanos no está aplaudiendo a cabral simplemente tenemos amores en común es verdad son amores en común la cárcel te preguntan mucho de la cárcel sí porque yo tengo la experiencia de tres años la cárcel no es física la cárcel es es psicológica como las diferencias como las barreras es un prejuicio yo conozco gente que está en la cárcel todos los días de ocho a cuatro en una oficina el señor que ahora está acostado con la mujer que no ama se condenó a muerte está preso el señor que tiene odio está preso cuando yo conocí a mi padre me quedé sin enemigos yo lo odiaba es maravilloso vivir sin enemigos ahí estuve en libertad porque se me fue el odio esa es la verdad la cárcel es esa la física tu esqueleto está detrás de una reja tu alma no Tostoy decía en la guerra y la paz quien puede detener a mi alma infinita no hay cárcel peor que estar con quien no se ama que hacer lo que no se ama que dividir a la gente esa es la cárcel te diría que la gran mayoría de la humanidad está cumpliendo una condena y lo decidió solamente esa gente porque tenemos la libertad a nuestro favor nacemos libres somos esencialmente libres también te preguntan mucho acerca de la libertad que piensas de la libertad es que no podés vivir sin la libertad la libertad es inevitable si tenés que elegir alguna vez yo tuve que elegir entre un posible amor y la libertad elegir la libertad ni siquiera el honorable amor es un motivo honorable para perder en su nombre la honorable libertad muchas veces el amor mezquino hace que vos seas tan infeliz como feliz sin embargo la libertad siempre es felicidad y con la libertad puedo conseguir muchas más cosas que si estoy atado a un mal amor incluso con la libertad puedo encontrar el verdadero amor nadie puede ser esclavo y menos de dos señores decía Jesús amar a uno y odiar al otro además hay un solo señor los demás son impostores yo le dije al líder Dios es mi único jefe como le dije al pobre cuenta conmigo como le dije a Rico yo soy tu socio cuando haya que trabajar en algo que tenga que ver con la vida es uno es un hecho psicológico nada más que físico te preguntan México bueno está muy mal que lo diga acá lamentablemente lo tengo que decir pero está mal porque suena no sé como se llaman ustedes suena a cova suena qué gusto de verte sí, sí, sí a cebollazo yo no sería el hombre pleno que soy si no hubiera pasado por México creo que es el corazón del mundo para mí es la hoguera donde se multiplicó el fuego de mi vida porque mi vida se puede dividir desde 1972 para atrás y 1972 para adelante por eso no, no desde que yo vine desde mucho antes que yo naciera como esto que soy vaya a saber que era en esa época esto desde los mayas que todavía me enseñan tanto de tanta gente no, esto desde el Popol Vuh ni hablemos de la actualidad de lo que uno crece con Arreola un hombre que amo de lo que uno crece con paz de lo que creció con Reyes de lo que recibo día a día con la gente no, no es extraordinario no tenés idea del afecto que recibo a diario en los hoteles en los aviones creo que logré encontrar el secreto me dejo amar no elijo a veces a veces la gente no se deja amar hay que dejarse amar hay que dejar la puerta abierta cuando no decís el amor que tenés dentro te estás envenenando y se lo estás privando a otro nunca callarlo esa es la gran cosa de la vida dejarse amar por quien sea no elegir no amar solamente a Madonna amar a Lola Beltrán amar a la señora que todos los días me trae un pan dulce a las 7 de la mañana en el hotel al señor el camarero que trae el café y él sabe que a vos te gusta bien caliente y nunca se olvida jamás se puede olvidar te está diciendo yo te amo dejar que te amen eso es grandioso y eso es llegar a ser feliz yo quería regalarte algo que tuviera mucho que ver conmigo entonces yo escribí un libro a mano para ti está hecho está hecho a mano lo escribí en muy poquitos días acá en el hotel en México es una pequeña edición que estoy haciendo para algunos amigos este es el primero nos lo dio hoy la imprenta y quería que supieras que son la primera que tiene algo que amo porque con como te puedo explicar no solamente literariamente lo que hay acá poder escribir y hacer algún dibujo para como yo tengo la vista con una lupa que me han regalado los japoneses que es revolucionaria que se engancha a una mesa y yo veo tres veces más estos no solamente este es un libro sino un homenaje a los científicos que hacen cosas tan maravillosas por sus hermanos como que uno todavía pueda seguir escribiendo a mano y armar un libro para una querida amiga que es representante de un país al que me acerca cada vez que me deja venir a a su programa así que te agradezco mucho y Dios quiera Dios quiera que que cada vez que lo toques como decía Whitman sientas que no estás tocando un montón de papel sino lo mejor del alma de un hombre porque eso es un libro ay que bello muchísimas gracias a ti a ti gracias ay que belleza es una serie donde estoy donde estoy contándolas ah claro esto también Verónica ¿qué es esto? ay por Dios no sé si lo vas a poder ver pero es un saludo hola príncipe o como se le llama a un hijo de rey si tenemos un padre que es un rey y el único rey como se le llama a un hombre si no príncipe y como se le llama a una mujer que no sea una princesa aunque se crea pobre tiene la alta aristocracia es decir hija del único rey que es el mismísimo universo ay que bello es me encanta y es un pergamino es como un pergamino si verdad es un poco una un poquito de la alegría que te mantiene vivo ay que bello de verdad uy lo voy a guardar en serio sabes que te quiero mucho gracias y que te admiro de verdad y que disfruto muchísimo el poder estar a tu lado y poder hablar contigo y poder transmitirle un poquito a mi gente o a la gente que le gusta escucharte y ver este programa la paz que nos das con tus palabras y el amor que nos das con tus canciones eso es él somos este que nos transmite intermediarios claro así es somos intermediarios porque cada vez que yo me planto frente al micrófono a cantar te juro esto vos lo entendés porque sos artista lo entiende el chiente lo sabe Daniel cada vez que me pongo a cantar frente a un micrófono igual que ellos siento que en ese momento tengo la chance de que el mundo sea mejor así es después a lo mejor me doy cuenta que canté una pequeña canción pero mientras estoy contando siento que estoy haciendo algo por una armonía universal por lo menos no estoy colaborando con la locura rompiéndola ya no colaborar con la locura se están haciendo mucho ya es bastante por un mundo mejor es cierto a cuando que habrá la movida unos pequeños mensajes con la cara gracias ¿dónde dejaste la barba? ¿dónde la dejaste? no, tuve que operarme otra vez ¿sí? y me hacen un tratamiento eléctrico y en la cabeza también ajá pero ya yo no soy la barba no, pero como uno no es su cuerpo alguna vez mi madre le dijo al médico le dice Sara ¿cómo estás? dice yo estoy bien el que está mal es mi cuerpo ajá porque uno no es su cuerpo uno es su espíritu su alma ¿no? uno no es esto si yo fuera esto que veo en el espejo poco gentil fue el señor conmigo ¿no? una vez le dijo al Negro Martínez un tipo brillante de la televisión argentina peruano sí, sí, sí le dijo él le preguntó qué era yo y ella le dijo Facundo es un baúl ¿un baúl? sí ¿nada más? no ¿pero un baúl ¿un buen baúl? no ¿un baúl con historia? no ¿una pieza de anticuario? no un baúl es nada más que un baúl pero guarda un tesoro dentro de él es lo que tenemos adentro lo que nos enamora lo permanente ¿no? esto está de paso lo vamos a devolver como la camisa y el espíritu va a seguir dando vuelta ¿no? tal vez en otras vidas nos encontraremos a lo mejor será al revés será mi programa y yo te invito y se llamará el movido el movido es cierto es que todas todas sus canciones ¿vó decís lo de la barba? ella te hubiese dicho no le falta la barba le sobraba ah pues sí puede ser en el Líbano suelen decir mucho por fuera nada por dentro es algo que le gusta repetir a Yupanqui que es otra pieza de la que los argentinos estamos orgullosos claro si él no hubiese cantando si él no hubiese cantado uno no cantaría fíjate nada más hay una persona muy bella que te va a gustar muchísimo contactar al teléfono es uno de nuestros consentidos y es un emblema para nosotros un distintivo mexicano que del cual estamos muy orgullosos y es el señor Vicente Fernández el Chente el Chente el Chente el Chente Facundo que gusto de escucharte igualmente Facundo una regla de mesa chaparrita te mando un beso muy cariñoso ya sabes como te extraño lástima que no haya movidas tan seguido y a ti Facundo este no se me puede olvidar los momentos tan gratos que pasamos en la casa tuya en el rancho y aprendí mucho de ti y seguiré aprendiendo y solamente quiero decirte que eres de los amigos que aunque no estés físicamente te lleva uno en el corazón yo necesito no verte para quererte y para seguir estando contigo sin estar físicamente ah que lindo Vicente igualmente sabes que no voy a olvidar jamás conozco poca gente en el mundo que pueda decir y pueda saber que es el cantor de su pueblo yo lo sentí me lo habían contado tantas veces pero yo lo sentí yo en la piel y en el corazón el año pasado en esa en un palenque de Guadalajara donde vi miles de personas cantando con él 30 canciones tirando sombreros cantando todas las canciones y nunca voy a olvidar la gentileza extraordinaria que tuviste porque me conmovió y sigue siendo un orgullo para mí haber podido cantar no soy de aquí y una canción de José Alfredo con Vicente en el palenque un regalo extraordinario porque yo jamás hubiese tenido acceso a una manifestación tan popular hacia lo que debe ir un cantor popular que Dios te bendiga gracias por tu llamada y un abrazo a tu familia igualmente Facundo que Dios te bendiga y un beso a la madre de Facundo ay gracias tiene la foto ¿no? sí, claro que la tengo tiene la foto yo soy uno de los privilegiados que tengo la foto de Facundo Cabral fíjate nada de la foto de mamá de Facundo Cabral ¿cómo era el dicho Facundo? que decía yo soy la mamá de Facundo Cabral a ver si yo soy no, no, decía cuando yo cantaba en la zona mía en el sur era tan famosa mi madre tenía tanto peso que no ponían en el afiche Facundo Cabral tal día en tal lugar decían tal día en tal lugar el hijo de Sara sí, exactamente y sí, el hijo de Sara sí, sí sí, sí, sí y cuando me hice muy famoso en Argentina Vicente ella dijo dijo un día en la televisión la gente siempre fue injusta con mi hijo porque antes no lo escuchaba a nadie y era injusto porque no era tan malo y ahora lo escuchan todos y es injusto porque no es tan bueno Facundo que Dios te bendiga gracias que sigas por ese camino que nos hace tanto reflexionar que nos hace pensar y nos hace aprender tanto de ti que Dios te bendiga por darnos esa cátedra de humanidad de humanidades de sencillez de humildad bueno no puedes pensarlo porque al lado tuyo al lado tuyo soy un pobre aprendiz de 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 orador pero pero de corazón sabes que te quiero y te repito una vez más aunque estemos lejos físicamente Facundo Cabral será al lado de de mi corazón el día que yo que yo falte que espero que pase mucho tiempo no por mí por mi familia gracias gente un abrazo muy grande y a ti y a ti chaparra como siempre un besote ay que rico con permiso de mi vieja y sin permiso tu vieja también me lo da y al público ahí presente un abrazo muy cariñoso un beso un beso para toda tu familia y ahora si vamos a continuar con este programa porque ya fue mucha plática y la plática nos la tiene que dar nos la tiene que dar don Facundo Cabral que está aquí en la movida y fíjense nada más que canción escúchenla y espero que sea para todos ustedes este es un nuevo día maestro por favor este es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz para eso lo hacemos en este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre nuevo de calzón caminaré y con la luna volaré vean que estirpe como no pretender algún día volar venimos de un hermano mayor que caminaba sobre las aguas vean que estirpe somos hermanos de un señor que anduvo cuarenta años con cuatrocientos mil esclavos cruzando un desierto insoportable Moisés el libertador vean que estirpe viejo a los cuarenta años encuentro multitud de viejos de dieciocho años y conozco multitud de jóvenes de ochenta años Tamayo pintó hasta los noventa y uno Chagall hasta los noventa y dos Picasso hasta los noventa y dos años Aristóteles escribió sus grandes obras después de los cincuenta y cinco años el origen de las especies de Darwin fue escrito a los setenta años la crítica de la razón pura de Kant sesenta y seis años viejo a los cuarenta años siempre se puede empezar de nuevo siempre hay un nuevo día cada mañana nuestro señor espera en el lugar que tiene destinado para nosotros nuestro corazón porque ahí está la verdad para que volvamos a ser nuevos y niños como él quiere siempre se puede empezar de nuevo todavía no gozamos todo lo que podemos gozar todavía no sufrimos todo lo que podemos sufrir todavía no vimos todo lo que podemos ver este es un nuevo día sí señor para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz para cantar para reír para volver a ser feliz a ser feliz Sí, maestro, gracias. Cuando guste. Y gracias, Verónica, nuevamente. Yo soy un hombre de suerte porque Jesús es mi amigo. Yo traigo buenas noticias porque camino a su lado. Mi corazón está lleno de esperanza y alegría. Pues aprendí que el amor es la razón de la vida. Porque el amor siempre es Dios y Dios es siempre la vida. Vean ustedes, pasaron casi dos mil años. Sin embargo, a pesar de estos casi dos mil años, Jesús sigue siendo el faro de millones de hombres y mujeres en el mundo. Todos los barcos que alguna vez navegaron. Todos los ejércitos que alguna vez guerrearon. Todos los reyes que alguna vez reinaron. Todos los filósofos que alguna vez filosofaron. Todos los tribunales y todos los parlamentos, todos ellos, juntos, jamás afectaron la historia de la humanidad, tanto como este hombre solitario, que es el protagonista de mi vida, mi señor, y nuestro mejor hermano. Yo soy un hombre de suerte porque Jesús es mi amigo. Yo traigo buenas noticias porque camino a su lado. Mi corazón está lleno de esperanza y alegría. Pues aprendí que el amor es la razón de la vida. Porque el amor siempre es Dios y Dios es siempre la vida. ¡Sí, señor! ¡Bravísimo! Facundo, tengo una lista interminable que me acaban de pasar, pero una lista muy bella que le va a dar mucho gusto a mucha gente aquí en México. Tampico, Irapuato, Tijuana, Chihuahua, Mexicali, Ciudad Juárez, Ensenada, Hermosillo, Tuzla Gutiérrez, Guadalajara, Ciudad Victoria, Morelia, Toluca, Pachuca, Irapuato, San Luis Potosí, Delicias Chihuahua, etc. Guatemala y Puerto Rico. ¡Suertudos! Ahí te van a tener, qué gusto, de verdad. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos con todo el amor que Dios ha puesto en uno, que fue mi salvación y es la salvación de tanta gente. Ahí vamos a compartir esa alegría, vamos a festejarlo a Él. Ojalá que sí, y que disfruten tanto como yo he disfrutado esta noche. Igualmente. Muchas gracias. Yo le dije al pobre, cuenta conmigo. Yo le dije al pecador, serénate, no estés incómodo conmigo. Yo soy generoso y estoy lleno de vida como la naturaleza. Por eso, mientras el sol no te rechace, yo no te rechazaré. Mientras las aguas no se nieguen a brillar para vos y las hojas de susurrar para vos, mis palabras no dejarán de brillar y de susurrar para vos. Me canto y me celebro. Me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro, te celebro y te canto, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque vos y yo somos de la misma cosa. Hay que olvidar el pasado Y levantar la cabeza Y recordar que adelante La eternidad nos espera Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Se han incendiado tu mente Con tanta mediocridad Salva tu alma del incendio Y reconstruye la paz Amigo mío Quiero ser socio Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Con la esperanza Con la esperanza Que Dios nos presta Cultivaremos toda la tierra Todos los muros Nos derribaremos Y a las pincheras Y a las pincheras Las sembraremos Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza Y a las pincheras No de tu odio Y a las pincheras Con la esperanza Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza De tu odio Y de tu odio Amigo mío Y a las pincheras La guitarra El sol a mi cien Y la voz Y el buen cigarro Y la guitarra Española Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando llora Una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Y los viejos pastores Y el pan casero Y la voz de dolores Y el mal Tanto menos pies No soy de aquí Mi sol De allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Mi sol De allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre Andaré O en bicicleta Perseguir a Manuel O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la amarilla En el trigal No soy de aquí Ni sol Ni sol De allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad De identidad No soy de aquí Ni soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad Ni ser feliz El mundo El mundo y su gente Me transformaron En esto que soy Es decir Un hombre universal Por eso hoy Cuando atacan A un hombre De cualquier secta Me atacan a mí Porque yo soy Hombre de cualquier secta Porque soy un hombre Entre los hombres Porque la humanidad Gracias al Señor Es mi familia Por eso te digo Por tu bello mundo Por tu magnífico mundo Gracias Señor Gracias Gracias